Y sigue la fiesta, SDR Yo te cantaré, yo te cantaré, yo te cantaré con el alma, yo te cantaré Yo te cantaré, yo te cantaré, yo te cantaré con el alma, yo te cantaré Quiero cantar con el alma, quiero cantar con amor En esta mi noche buena porque ha llegado el niño Dios En esta mi noche buena porque ha llegado el niño Dios Quiero cantar con alegría, quiero cantar con bendición Para que reine la calma porque ha llegado el Redentor Para que reine la calma porque ha llegado el Redentor Y se siente el espíritu navideño Goza, goza, goza Yo te cantaré, yo te cantaré, yo te cantaré con el alma Yo te cantaré, yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré con el alma, yo te cantaré Todos los niños del mundo, alegres cantando van Con tríos y traqui, traqui porque ha llegado la Navidad Y las bendiciones que el niño Dios siempre te da Gloria a Dios en las alturas Y en la tierra mucha paz Que se acabe ya las guerras y los problemas de actualidad Que no haya violencia y que reine siempre la paz Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré con el alma, yo te cantaré Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré con el alma, yo te cantaré San Juan, sácate peques Y su orquesta Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré, yo te cantaré con el alma, yo te cantaré Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré con el alma, yo te cantaré Y sigue la fuerza Seguidores del Rey Porque él es el Rey Sonando bonito Muy bonito Y queremos saludar a todas las familias Que la pasen de lo mejor en esta Navidad Y llega la fuerza ¿De quién? Dímelo Diego De la LDS Con más riqueza musical La Quebradita Mix Tragas, azucenas, bellos, girasoles Taranjas y limas, limas y limones Tragas, azucenas, bellos, girasoles Taranjas y limas, limas y limones Abranme la puerta Si quieren que cante Porque mi orquesta Traigo por delante Desde Zamabá Venimos cantando Y una posada Venimos buscando Tragas, azucenas, bellos, girasoles Taranjas y limas, limas y limones Tragas, azucenas, bellos, girasoles Taranjas y limas, limas y limones En un portalito De cal y de arena Nació Jesucristo Por la noche buena Por la medianoche Un gallo cantó Y en su canto dijo Y a Cristo nació Tragas, azucenas, bellos, girasoles Taranjas y limas, limas y limones Tragas, azucenas, bellos, girasoles Taranjas y limas, limas y limones Tragas, azucenas, bellos, girasoles Taranjas y limas, limones Taranjas, azucenas, bellos, girasoles Taranjas y limas, limas y limones Taranjas y limas Limas y limones Más linda la Virgen, que todas las flores Venimos cantando, desde Guatemala Y una posada, venimos buscando Blacas, azucenas, daños, girasones Naranjas y limas, limas y limones Y se siente la fuerza, de la Internacional LDS Pide como lo usa nuestra gente en la Unión Americana Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré con el alma Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré con el alma Yo te cantaré Quiero cantar con el alma Quiero cantar con amor En esta mi noche buena porque ha llegado el niño Dios En esta mi noche buena porque ha llegado el niño Dios Quiero cantar con alegría Quiero cantar con emoción Para que reine la calma porque ha llegado el Redentor Para que reine la calma porque ha llegado el Redentor Y se siente la fuerza ¿De quién? Dímelo El y de ese Yo te cantaré Yo te cantaré Yo te cantaré con el alma Yo te cantaré Yo te cantaré Yo te cantaré Yo te cantaré con el alma Yo te cantaré Todos los niños del mundo Alegres cantando man Con tríos y traqui-traqui Porque ha llegado la Navidad Mucha alegría que el niño Dios siempre te da Gloria a Dios en las alturas En la tierra En la tierra mucha paz Que se haga de ella las tierras Y los problemas de actualidad Que no haya violencia Y que reine siempre la paz Por eso Yo te cantaré Yo te cantaré Yo te cantaré con el alma Yo te cantaré Yo te cantaré Yo te cantaré Yo te cantaré con el alma Yo te cantaré Y en la fuerza Y en la fuerza El y de ese Oye Dieguito Que hermoso es la Navidad Y con Jesucristo en el corazón Es mucho mejor La blanca Navidad Llega Y nos alegra el corazón Que en los sueños Hay calma bondad Que en las almas El mundo Se llena de ilusión Oh, blanca Navidad Eres una sublime inspiración Para el mundo Tú eres paz Alegría, amor y bendición Y ese sabor ¿De quién? El E3 Ese Y desde la ventana de América Te saluda La luz de salvación Pasito a pasito vamos cantando Porque el niño lindo ya va llegando Pasito a pasito y amaneciendo Pasito a pasito vamos corriendo A llevarle al niño Dios A llevarle al niño Dios La luz de salida Un puñado de ruiseñores Un puñado de estrellitas Y un montón de ruiseñores Un puñado de estrellitas Y un montón de ruiseñores La estrella de oriente ya va saliendo Pasito, pasito vamos diciendo Que ya no importa lo están esperando Por eso felices vamos cantando A llevarle a niño Dios Florecitas de colores Un puñado de estrellitas Y un montón de ruiseñores Un puñado de estrellitas Y un montón de ruiseñores Un puñado de estrellitas Y un montón de ruiseñores A llevarle a niño Dios Florecitas de colores Un puñado de estrellitas Y un montón de ruiseñores Un puñado de estrellitas y un montón de ruiseñores Un puñado de estrellitas y un montón de ruiseñores Un puñado de estrellas En esta Navidad triste no prestó Aunque no puedo ver, pero puedo sentir Alegría de los niños y de todos los demás Navidad, Navidad, feliz Navidad Que la paz del Señor les llegue ya y les dé felicidad En el nombre de Jesús le deseo a usted mi hermano, a usted mi hermana Feliz Navidad Alegría de los niños y de todos los demás En esta Navidad triste no prestó Aunque no puedo ver, pero puedo sentir La sonrisa de la gente y de todos los demás Navidad, Navidad, feliz Navidad Que la paz del Señor les llegue ya y les dé felicidad Gózate mi hermano, gózate mi hermano, góvete mi hermano, góvete mi hermana Alegría de los niños y de todos los demás ¡Familia! Navidad, Navidad, feliz Navidad Navidad, Navidad, feliz Navidad Que bonito Que bonito Que bonito Jesús No tuviste sitio en la posada Te haremos un lugar grande en nuestro corazón Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Yo te deseo en estas Navidades Navidades, yo te deseo en estas Navidades, yo te deseo en esta Navidad, próspero año y felicidad. Yo te deseo en estas Navidades, yo te deseo en estas Navidades, yo te deseo en esta Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Que haya paz en tu hogar hermano Que haya amor en tu hogar hermano Que haya paz en tu hogar hermano Te deseamos de corazón Que haya paz en tu hogar hermano Que haya amor en tu hogar hermano Que haya paz en tu hogar hermano Te deseamos de corazón Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Los seguidores te deseamos siempre Los seguidores te deseamos siempre Los seguidores te deseamos Felicidad y prosperidad Los seguidores te deseamos siempre Los seguidores te deseamos siempre Los seguidores te deseamos Felicidad y prosperidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad En esta Navidad Que el niño Jesús Que el niño Jesús con su infinito amor y su bondad Ilumine nuestro hogar Y lo colme de dicha Y de bendición S.D.R. Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad A través de los tiempos la gloria Del divino Jesús siempre será La que lleve a las almitas buenas Adorarle con fe en el portal Dulce noche de vivos luceros Cuando el Hijo de Dios se humanizó En el cielo un coro de ángeles Su dulcísimo sueño arruinó Vamos todos a Belén, vamos todos a adorar Al niñito chiquitito que nació Una virgen sin igual, con ternura maternal En sus brazos amorosos no estrecho Linda cuna de estrellas y rosas Para el sueño del dulce Redentor Sin embargo en humilde pesebre Ha nacido del mundo el Salvador Es por eso que el agua en la fuente Y la brisa en eterno susurra En su canto que llega a la cuna Y al divino Jesús viene a llorar Vamos todos a Belén, vamos todos a adorar Al niñito chiquitito que nació Una virgen sin igual, con ternura maternal En sus brazos amorosos no estrecho Y a la cuna de estrellas y rosas Música El camino que lleve en él Bajaste el valle que el año cumplió Los pastos y los queriendo comer Detrás de gana que sube de tu lado Bajaste el valle, bajaste el valle Ah, nací en un cuarto de veré El camino Música Campana sobre campana Y sobre el capana una Asomate a la ventana Verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén Y en los ángeles tocas Que nuevas me traen Belén, campanas de Belén Y en los ángeles tocas Que nuevas me traen Música Navidad, navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, navidad, hoy es Navidad Navidad, navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Música 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 Derramo una estrella Divino fulgor Que hermosa Que hermosa docella Nos da el salvador Que hermosa docella Nos da el salvador Alma redimida Porque hermosa docella Maridad, evaría Música La gloria del cielo Ven y veré La gloria del cielo Ven y veré Música La noche fría Un ángel bajó Nadando entre luces y así nos habló Nadando entre luces y así nos habló Derramo una estrella Divino fulgón Hermosa doncella nos da el salvador Hermosa doncella nos da el salvador Portada sacramento Pesebre de amor Dulzura inefable, divino esplendor Dulzura inefable, divino esplendor Felices pastores La dicha triunfó El cielo será acá, la vida nació El cielo será acá, la vida nació Música El cielo será acá, la vida nació En esta Navidad Pídale a Jesús Que nazca en tu corazón Que en esta Navidad Tengas paz y alegría Y que Jesús sea tu salvador En esta Navidad En esta Navidad En esta Navidad Tengas paz y alegría Tengas paz y alegría Feliz Navidad Que en esta Navidad Que en esta Navidad Que Dios nazca en tu corazón Música En este fin de año Saludamos a todos los hermanos Pídale a Jesús En nombre de Cristo Jesús Que la paz, el amor Y las bendiciones Del Señor Jesús Sean el principal regalo En su familia En esta Navidad Y Año Nuevo Música En este Año Nuevo Pídale a Jesús Que derrame su bendición Música Que en este Año Nuevo Que en este Año Nuevo Tengas paz y alegría Y que Jesús sea tu salvador Música En este Año Nuevo Que en este Año Nuevo Tengas paz y alegría Feliz Navidad, que en esta Navidad, Dios nazca en tu corazón Feliz Navidad y un próspero año nuevo, les desea Ríos del Edén 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 Esta noche ha nacido una estrella y de pronto se ha puesto a llorar porque no soportaba la pena de ver a Dios en un portal Una estrella que brilla en el cielo y su vientre lleno de temblor porque siento su cuna tan alta, en la tierra lloraba el Señor Esa estrella que ha nacido tiene luz pero no es luz Es la gloria y es el brío que le da al niño Jesús Esa estrella que ha nacido nació para iluminar los senderos y caminos que nos llevan al portal ¡Otra vez, María! Te cuento en tu tristeza otra vez, María Tú que comparte las penas cuando hay alguien que se quiera Con tu corazón de madre sientes el dolor en tu alma Tú, María, lloras cuando miras Quien muere cualquier hombre, torturado y sin perdón ¡Otra vez, María, lloras cuando laро Por eso, María, lloras cuando negre Yo soy un pastorcillo, camino de Belén, le llevo pan al niño, le llevo leche y miel. Con el pan, con el pan, yo le pido la paz, con la leche y la miel, yo le pido la fe. La Virgen me recibe, la Virgen San José, el niño me recibe, sonríe Emanuel. Con el pan, con el pan, yo le pido la paz, con la leche y la miel, yo le pido la fe. Esta noche es noche buena, noche de felicidad. Esta noche es noche buena, y mañana Navidad. Las estrellas en el cielo, tienen nuevo resplandor. Los ojitos del Dios niño, les han dado su colgón. Esta noche es noche buena, noche de felicidad. Esta noche es noche buena, y mañana Navidad. En la capilla hay repiques de campanas navideñas. Y en el pesebre una Virgen desvelada, sufre sueñas. Contenta al niño dormido, mira su frente serena. Y una sonrisa ilumina, su carita y azucena. Y una sonrisa ilumina, su carita y azucena. Y una sonrisa ilumina, su carita y azucena. ¡Suscríbete al canal! Nace en tu vida, en la paz esté contigo. En tu familia y en tu hogar, siempre esté Cristo en tu vida. Hermano, deja que las cante en tu corazón. Cantemos de corazón, que Cristo nace. Cantemos de corazón, que Cristo nace en tu vida. Cristo nace hoy, Cristo nace hoy. En tu corazón, en esta Navidad, que los niños canten. En esta Navidad, que los niños canten. La paz, la paz. Y todos los niños, cantando. En esta Navidad, que los niños canten. En esta Navidad, que los niños canten. La paz, la paz. En esta Navidad, que los niños canten. 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 Cantemos de corazón, que Cristo nacen en tu vida. En esta Navidad, que los niños canten. En tu corazón En esta Navidad que los niños canten En esta Navidad que los niños canten La paz La paz Seguidores cantando En esta Navidad que los niños canten En esta Navidad que los niños canten La paz La paz La paz La paz Y mi corazón La paz 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 Dicen los pastores que vieron brillar Una linda estrella por la madrugada Dicen los pastores que vieron brillar Una linda estrella por la madrugada Dicen que la estrella nos lleve a Belén Y los santos reyes la vieron también Dicen que la estrella nos lleve a Belén Y los santos reyes la vieron también Hoy al niño nació Ya llegó la gloria y amaneció Hoy al niño nació Ya llegó la gloria y amaneció Celebremos en esta Navidad El amor y la paz que Jesús nos ha dado Su luz brilla en tu corazón ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Por la madrugada Dicen que la estrella nos lleve a Belén Y los santos reyes la vieron también Dicen que la estrella nos lleve a Belén Y los santos reyes la vieron también Hoy ya el niño nació Ya llegó la flora y amaneció Hoy ya el niño nació Ya llegó la flora y amaneció A través de los tiempos la gloria El divino Jesús siempre será La que lleve a las almitas buenas Adorarle con fe en el portal Hace noche debimos los celos Cuando el Hijo de Dios se amaneció En el cielo un coro de ángeles Su dulcísimo sueño arrulló Vamos todos a Belén Vamos todos a adorar al niñito chiquitito que nació Una virgen sin igual con ternura materna En sus brazos amorosos Vamos todos a adorar al niñito chiquitito que nació Una virgen sin igual con ternura materna En sus brazos amorosos A través de los tiempos la gloria El divino Jesús siempre será La que lleve a las almitas buenas Adorarle con fe en el portal Luz de noche debimos los celos Cuando el Hijo de Dios se amaneció En el cielo un coro de ángeles Su dulcísimo sueño arrulló Vamos todos a Belén Vamos todos a adorar al niñito chiquitito que nació Una virgen sin igual con ternura materna En sus brazos amorosos restrechos Vamos todos a Belén Vamos todos a adorar al niñito chiquitito que nació Una virgen sin igual con ternura materna En sus brazos amorosos restrechos Y llega la fuerza ¿De quién? Dímelo Diego De la LDS Con más riqueza musical La Quebradita Mix Lagas azucenas de los girasoles Lagas y limas y limones Lagas y azucenas de los girasoles Lagas y limas y limones Abranme la puerta Si quieren que cante Porque mi orquesta Traigo por delante Desde Tamabá venimos cantando y una posada venimos buscando En un portalito de cal y de arena nació Jesucristo por la noche buena Por la medianoche un gallo cantó y en su canto dijo ya Cristo nació Naranjas y limas, limas y limones Naranjas y limas, limas y limones Más linda la Virgen que todas las pobres Venimos cantando desde Guatemala y una posada venimos buscando Blancas, azucenas, daños, girasoles, naranjas y limas, limas y limones Blancas, azucenas, daños, girasoles, naranjas y limas y limones Y se siente la fuerza de la Internacional L.E.S. Suéltalo Quiero cantar Quiero cantar con amor En esta noche buena porque ha llegado el niño Dios En esta noche buena porque ha llegado el niño Dios Quiero cantar con alegría Quiero cantar con emoción Para que reine la calma porque ha llegado el Redentor Para que reine la calma porque ha llegado el Redentor Y se siente la fuerza de quien Dímelo L.E.S. L.E.S. Porque ha llegado la Navidad Mucha alegría que el niño Dios siempre te da Gloria a Dios en las alturas En la tierra mucha paz Que se acadeguen las tierras y los problemas de actualidad Que no haya violencia y que reine siempre la paz Por eso Yo te cantaré Yo te cantaré Yo te cantaré con el alma Yo te cantaré Yo te cantaré Yo te cantaré con el alma Yo te cantaré Y en la fuerza L.E.S. Oye, Dieguito, qué hermoso es la Navidad Y con Jesucristo el corazón es mucho mejor La blanca Navidad llega Y nos alegra el corazón Que en los sueños hay calma bondad Y en las almas el mundo se llena de ilusión Oh, blanca Navidad Eres una sublime inspiración Para el mundo tú eres paz Alegría, amor y bendición Y desde la ventana de América te saluda La luz de salvación